¡Buenos días! ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Me sienten? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Y ese plano, para que veas, para que veas, mira, yo vuelto acá, le apunto acá y luego puedo apuntar acá y se cambia acá. ¿Ya viste? ¿Ya viste? El día de hoy, como se había comentado anteriormente, vamos a estar entrenando, entrenando box después de casi seis meses. Cinco meses y medio para ser exactos. No he hecho nada en estos seis meses. Más que una vez que entrené con Ronnie, los terminamos, justo después de la velada. Y un entrenamiento con Pío, que terminé desgarrándome el muslo derecho. Vamos a ver cómo nos va, pero bueno, vamos a estar aquí entrenando con nada más y nada menos que alguien que ya conocen, que lo han visto en muchos lados, que ya es una superestrella y me se tardó cuatro días en contestarme. Repuro, pero sí me contestó. La cara, la cara. ¡Qué mentiras! Vamos a estar con nadie más y nada menos que... ¡Rotty! ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Todos los pollitos. ¿Te crees mucho? Ya tienes tu gym, ya está aquí todo estético. ¿Te crees mucho? No es el problema. ¿Te crees mucho? ¿Andas bien crecido? No, nada de eso. ¿Cuál entes de sol? Es que este me lo enseñó ella. Todo lo que he aprendido es gracias a ella. Yo, mira. A ver. Lo mismo, pero en negro. Es que les digo que todo lo que he aprendido es gracias acá a nuestra señorita campeona de todos lados. Aquí en las noches también, aquí se hace, ustedes lo que no saben, no sé si decirlo porque hay menores, pero aquí en las noches se convierte en club. Oye, y a ver, no he hecho nada en cinco meses y medio y quiero que el entrenamiento sea como los últimos que tuve. O sea, no como los primeros, porque los primeros, pues a ver, los últimos, los últimos, los que más me exigías, güey. Ya, al cierre. Sí, ya las últimas tres semanas que me dijiste, te va a partir tu madre, así lo quiero. Obviamente, obviamente. Yo le quería poner algo así, tranqui, porque dije, va empezando, no me lo voy a bañar, vamos a llevárnosla tranqui. Pura madre, pura madre. Mira, si me canso, ponemos el sillón, aquí cotorreamos, güey, y ya, madre, madre. El chiste es ese, güey. Quiero realmente comparar como que lo que fue entrenar ese tiempo a no haber entrenado ya. Haz cuenta que ya pasó más del tiempo del que entrené. ¿Tú crees que aguante? Bueno, yo creo que sí, pero con el corazón. O sea, he hecho mierda, güey, he hecho mierda. Sí, pero vas a estar ahí como siempre, dando guerra ya. Igual ya me gustaría que verte más seguido en el siguiente año. No sé, una vez a la semana. Porque te había dicho que no, voy a venir tres veces. Pura madre, otra vez no voy a venir. Sí, puro pedo. Pero una vez, güey, una vez a la semana. De hecho, hoy me sorprendió que hayas llegado temprano. Y llegué temprano, güey. Eso no lo puedo creer. De hecho, hasta me quedé así como que, ¿será una nueva versión de Rivers o qué pedo? Porque... Ya soy puntual, güey. Anda con todo en la nueva versión. Porque antes me acuerdo que hasta... Fíjate que hasta una hora me tocó de que pensara qué pedo, ¿no le habrá pasado algo en la chingada? Sí, me pasó la balanza. Pero también, a ver, en mi defensa... No, pues nada, güey, no. Yo siento que se va a culear. ¿Yo? Cuando lo he culeado yo en mi vida. Yo siento que nada más va a sentir el paca y... Al chile no creo. ¿Va a entrenar? Sí, güey, pero no va a estar entrenando dos horas y media, pendejo. Está tirando barra porque no quiere entrar con intensidad. Pues si quiere ganamos. Chingue su madre. Le vamos a poner una friega. Si me extrañabas, ¿no, Roney? Sí, madre, ya. Eso le extrañaba. Nadie te caga tanto el pan en los entrenamientos como yo. Nadie te caga tanto el pan en los entrenamientos como tú. ¿Tú extrañas te entrenando o no? Extraño el ya estar aquí entrenando. Pero todo lo que era antes de, puta, levántate en vergüenza, come un chingo. Eso no. Pues a darle. Bueno, pues vamos a darle, chicos. A ver, pero antes que la cuerda... No, no empieces con... Vamos a calentar bien, vamos a calentar. Esta ya se quiere ir directo a la cuerda, hay que lubricar y luego más porque vienes oxidada. Ok. Fíjate, vas a tocar de abajo y extiendes hacia arriba. De abajo hacia arriba, que estén moviendo todos los musculillos. Vas a hacer uno. Sube. Y uno. Ya no llego, güey. Uno. Dale, dale, dale. Nos coordinamos. ¿Te da arriba, señorita? ¿Qué es eso? ¿Te duelen las piernas? No. ¿No? Entonces... ¿Nomás? No. Se va a hacer mensa casi todo el entrenamiento hasta el sparring. Dale ahí, abriendo índice. Una y luego cambia la otra. No, está toda oxidada. Espérate, güey. Ya me agarré el ritmo. Siete. ¿Qué mal es? Güey, pero calentábamos más tranqui, no mames. ¿Qué pasó con este? Ahora hay círculos. Dale esos. Dale. ¿Qué te costaba? Ahí viene la cuerdita. Vamos a ver, le voy a poner dos minutos de cuerda. A ver qué tal. Ahorita volvamos a dar cuenta con su respiración. ¿Te hago tapar la nariz? Vamos. ¿Ya? Ahí fueron dos minutitos. ¿Siguro a los tres? ¿Puede ser? Puede ser. Los duras, los duras, pero se cansó. Siempre me ha cansado. Te voy a poner unos ejercicios para activar el core, para activar la fuerza. No, güey. Es que se creó un culo, Ronnie. Es que me aburro. Se creó un culo porque ya tiene su gem. Y saca cosas bien raras. Bueno, ahora vamos a activar la fuerza. Espalda recta, bajo en el squat. Chucutaka. ¿Ok? Luego cuando te diga cambio, mountain climber. Ajá. Cambio. Y ya. Es rápido. 30 segundos de cada uno. ¿Este qué era? Lo dicen que uno es el... Me distraje, güey. Me distraje, güey. Fierro. Eso. Venga. Viva con la espalda cuando bajes. Aquí. Ok. Eso. Dale, madre. No se escucha el piso. ¡Fierro, madre! Sí. Vamos. ¿Te acuerdas cuando me pegaste un gancho? Sí. Vamos, 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 vamos. ¡Cambio! Mountain climber ahí. Eso, 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 eso. ¿Qué te quedas? Media hora. No mames. Dos. Uno. Cambio. Fierro, 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 fierro. Twist, twist. Ahí. Ay, chicas que mal. Ay, le dolió. Venga. Apriétale el abdomen. La quiero bien mamada para aquí a diciembre. No hay tamales. Hombre, no mames. No hay pavo. No hay nada, ma. Puro deporte. Venga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. 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 Tiempo. Anda. Un aplauso ahí para arriba, chicos. Bien. Vamos a estirar, vamos a estirar. Síguelo, chicos. Vamos a hacer sombrita ahora. Vamos a hacer unas preguntitas para ver si se acuerdan. ¿Cuál es el jab? Este, ¿no? Se va a olvidar, eh. No, mamá. Yo te voy a poner un papo. El volado. El upper. El quiebre. Bendy. Todo bien. Dale. Box. Vamos a sentir bien tranca, güey. Vamos a ver, vamos a ver. Pa' acá. Pa' acá, pa' acá. Eso. Eso. Bien, bien, bien. Venga, eso, eso, eso. Venga, venga. Concentradita en los golpes. Traca, traca, traca. Eso. Eso. Upa. Venga, venga, venga. Treinta segunditos, madre santa. Tú puedes. Que se vea ahí. Visualízate. ¿En dónde, güey? En el combate. En el combate otra vez. Pa, pa, pa. Taca. Diez segunditos más con mancuernas. A ver, necesito verla sin peso. A ver si anda, Gilita. Tiempo, sin peso. Aprovecha. Dale, 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 dale. Siga faltando entre nada. Bien, 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 bien. No anda mal, eh. No anda mal. A ver, a ver. Échale más. Vamos. Vamos. Eso, eso. Y... Tiempo ahí. Oye, no andas mal, eh. Yo pensé que iba a estar más... Más tronquilla. Más tronquilla, pero no andas bien. Ahora vamos a proceder... A manoplear. Uy, sí me cansé, eh. Eso es mamón. Y si mejor hacemos el podcast. Ya. Ya. Uno, dos. Bien. Uno, dos. Pasito atrás. Fum, y recto. Ok. Otra vez. Ahora vas a pegar. Un, dos, voladito. Para acá. Eso. Eso es. Y luego bendy. Volado recto. Pum, pum. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. No hay nada. Sale. Pa, pa, pa. Tiempo. Otra vez. Pa, 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 pa. Se la entrené, perras. Pa, pa, pa. Ufas. Qué bonito. Igual. Pa, pa, pa. Uno más. Pum. Tiempo. Bien, bien, bien. Eh, andas chida, eh. Nada más te falta el aire, pero andas chida. La poderosa, ma. Quiero que se escuche como cuando la tronabas con su puta madre, eh. Agarra aire. Esa madre parece que no cansa. Pero yo creo que sin pedos. O sea, top tres ejercicios que más me cansaron. Pero no se ve, güey. No se ve. Te funde. Te funde totalmente. Así que pongan atención. Si no truena, Rivers va a hacer un burpee. Recuerda. Agarró cintura. Pum. Eso va. Si sona. Si sona. Si sona. Si sona. Esa. Pum. El poderoso pedradón estilo Rivers. Pum. Pum. Doble. Pam. Eso. Pam. Pam. Uy, qué bonito. Otra vez. Pam. 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 Agarramos aire. Un breakcito, un breakcito. Si trae fuerza, trae agilidad. Lo único que le falta es la condición por falta de entrenamiento. Pero de ahí en fuera andas chido. Bueno, ahorita vamos a ver el sparring. A ver qué tal. Es que si las canso. Primero los canso, sí. Luego ya me subo sparring y los domino. Mucho aprovechado, güey. O sea, balanza. ¿Lista? Freestyle to Bariela. Ahí le ponemos ahí la cara de algún personaje. De hecho, te veo mucho mejor que antes. Te vino bien como que el break del despeje de tanto estar concentrada en el boxeo. ¡Tiempo! Eso. ¿Por qué peleamos? Y se viene lo bueno. ¿Qué se siente tener una careta de nuevo? Curioso. Hola, Julio. Emma, pero tienes que hacer una entrada. ¿Te pongo una rolita o qué? Y en la esquina. Azul. Con un récord de 8 peleas perdidas, 7 empates y 0 ganadas. Cero no counts desde Monterrey, Nuevo León, México. Ella es... ¡River! Y con un récord de 30 peleas ganadas, 0 perdidas. Él es... Rony. Pelearán. Tres rounds de dos minutos por el campeonato de la velada del año 2. ¡Vamos! Yo nada más quiero saber si esto me va a aguantar para cuando te gane. Si aguanta. Lo que no sé es que no sé si pueda subirte. ¿Lista? ¡Vamos! Empezamos ahí. Vamos a hacer ahí... Saludo. No, mira. No mames. ¿Qué es, güey? ¡Box! ¡Opa! Se me quiere hacer pinche maña. ¡Ay, chum! ¡Tu cara, madre! Me culié. Tiempo. Ya. Se fue el primero de estudio, Chad. Anda bien. Ya está como que asimilando, retomando todas las experiencias. ¿Cuánto te sentiste? Bien. ¡Diez puntos para Rony! ¡Cinco puntos para River! ¡Qué bueno! ¡Vamos a bajar! ¡Man! ¡Aguanta! ¡Vamos a orange! ¡Vamos a magrar! ¡Gracias! ¡Hala, verga! ¡Tiempo! ¡Round número 2! ¡10 puntos para Ronnie! ¡5 puntos para River! ¡Pensela, socorro! ¡Round número 3! ¡Y último! ¡Rivers tiene que manejar más la pelea porque va perdiendo! ¡Oh! ¡Está bien, está bien! ¿Seguro? Sí, venga, buenísima. ¡Oh, buenísima! ¡Oh, le dolió! ¿Estás bien? Sí. ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡Vamos! ¡Eso, échale el corazón nomás! ¡Corazón! ¡Venga! ¡Tiempo! ¡Agarra aire! ¡Venga, Dios! ¡Solo escucho! ¡Round número 3! ¡Echale su madre, Round número 3! El tercero lo hiciste muy bien, ¿eh? Como que agarraste... Bueno, a partir del segundo, a la mitad del segundo, empezaste como que pa, 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 a soltarte, pa, pa, pa. ¡Ay, su pinche madre! Y así terminan después de un sparring. Todo deschongado. Todo greñudo. ¿O te lo saqué? Como tú digas. Dame unos 5 minutos y me viento de otra cosa más. ¿O te da miedo, polo, porque te metí? Unos momentos después... ¿Qué? ¿Nos trepamos? Sí, dale. ¡Chinque su madre! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! Pelé número 2 de la noche. ¡Vamos! ¡Hola! Buena pinta. ¡10 puntos para Rony! ¡Ah, con más chingas, con tu pinche apartado! ¡9 puntos para Riven! Vamos a ver si el siguiente round hace la diferencia. ¿Y ese último? El último, para que cierres con 5. ¿Cómo ven, Chad? ¿Le saco todo el ki de una, no? ¡Aca la mbre! ¡Aca la mbre! ¡Aca la mbre! Esta es la de él, es un chido papote. Hijo de tu puta madre, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. ¿Se va? Sí, uno más allá. Está tocado, está tocado. Me dormí, me dormí, chaval. No le voy a venir. Ya no tomen coca por eso. No saquen clip. Saquen clip, wey. Porque los voy a demandar. Como pasé con el motor ahora en vivo. Van a afectar mi carrera. Último round. Sí. Vox. Por lo que vien, wey. Ya se cansó. Retiro lo dicho. Tiempo. Tiempo. Hijo de tiempos. Nada, las últimas dos rounds, en uno saqué ocho porque me agancharon. Oh, la bestia. ¿Estás bien? Tiempo. A ver, pongan Rivers o Ronnie el ganador. Se lo van a aumentar otros ocho, wey. No, no, no. Pero no a full. Está bien, ya ha ganado. Ahí está. Ahí vi un Ronnie. Ahí vi un Ronnie. No, 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 wey. Ahí vi un Ronnie. Van en ese cabrón. Van en el que puso Ronnie, wey. Siento el pinche ojo de este morado. No, no, no. O sea, inflamadito. ¿No lo traigo? Bueno, ahí. Se hace que se hace más ser un vergazo. ¿Me perdonas? Si te he fallado. Victorioso de la desvelada del año que hicimos aquí. Desvelada del año uno. Ganador de la primera edición. Rory. Grande. De una, de una, de una. Una perita, chicos. Vamos a ver cómo anda en la perita. Vas a trabajar. Sí. Uno, un, dos. Luego cuatro. Su puta madre. Vamos a ver si trae timing todavía. Pac, pac. Ahí, wey. Bien, bien, bien. Que, que, que. Dale, dale. Me cansé. Dale, dale, dale. Bien, bien, bien. Anda chido, anda chido. Cinco. Cuatro. Tres. Uy. Se mueve así, está horrible, wey. Ahí va. Tiempo. Siento que este sí va a estar bien tronca, wey. Wey. No mames. Perdí mis poderes. Wey. No, soy inútil. No, soy inútil. No, soy inútil. No, soy inútil. Se me va, wey. No puedo. Ya, esto es lo bueno. Prometo. Tiempo. Ok, gente. Pues bueno. Eso fue todo por el día de hoy. Ay, supuestamente. Ando sin aire. Gente, espero que les haya gustado directo. Entrenando después de cinco meses y cacho. Espero que se hayan divertido. Gracias, Ronnie. No, no. Primero que nada, por la clase. Y segundo, por prestarme aquí tu lugar. Ya sabes. Boxen. Te crees muy chingón, wey. Te crees muy fregón, wey. Te crees muy estética. Sí eres. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas gracias. Este... ¿Quieres ir a tus redes, Ronnie? Tu Insta, tu madre, el de tu gym. Eh... Ahí, para que nos vayan a seguir, chicos. Pues mi Instagram es RonaldoBXM. En el gimnasio es Boxen, así como se escribe Boxen, literal. Ahí se ve. Acá está. Y, pues bueno, esas son las redes. Estamos aquí ubicados en Calzada del Valle, para que le caigan ahí vagos a entrenar. Gracias, gente. Y no estén echando las madres. Los esperamos mucho. Y chao. Que tengan bonito miércoles, chicos. Gracias por ver. Gracias por ver el video.